Pues así como les comentamos, estamos aquí en este bazar Gilberto, que lo organiza la organización, la asociación civil Gilberto, esta institución que lleva a cabo diferentes actos y acciones de ayuda a distintas causas. En este sentido, el día de hoy es el último día de todo este bazar, fue lunes, martes, miércoles, hoy ya termina, estamos haciendo esta entrevista en el cierre de este bazar y sobre todo dando a destacar lo principal que se vio en este evento y nos llamó muchísimo la atención y nos da muchísimo gusto poder entrevistar a la señora Blanca Peña, en este caso está aquí con nosotros y ella presentando todo lo que hace, ella presentando su joyería y lo más interesante de todo esto es que ella lleva más de 20 años trabajando todos estos diseños y pues prácticamente apenas hasta ahora los está sacando a la luz señora Blanca, pues muchísimas felicidades por esta participación aquí en este evento. Muchas gracias y muy agradecida con las personas que han venido porque no nada más estoy yo exponiendo, pero hay muchos expositores, pero yo en lo personal pues empecé a hacer joyería para desestresarme, estaba estresada y ahí empecé de anillo en anillo o collar engarsar y engarsar y cuando me doy cuenta pues ya tenía yo mucho material y una amiga me dice, ¿por qué no expone? una sobrina fue la que me animó y me dijo, tía, pon tu joyería y aquí la tenemos ya. Así es, sí, sí, y señora Blanca de entrada, pues muchas felicidades es un gran logro y sobre todo nos llama y nos llamó mucho la atención que fue 20 años después de que estuvo haciendo por prácticamente una terapia para el estrés y empezar a hacer y estos diseños que como podrán ver aquí son diseños muy bonitos, muy creativos y todo, también preguntarle, ¿todos los diseños son de usted? Todos los diseños son míos, son exclusivos, no hay una repetición, son diferentes, hay collares para niñas, hay para comuniones, primera comunión para piñatas, para las señoras que les gusta buscar algo y para todo económicamente hablando, desde 150 pesos a lo que quieran, tengo. Hasta más para arriba, pues muchas felicidades señora Blanca, realmente nos da muchísimo gusto escuchar este tipo de historias y además que también están promoviendo y están ayudando a las distintas causas que lo necesitan porque de todas las ventas que usted ha realizado, un porcentaje se va precisamente para donar a la propia asociación. Para la donación a los niños que tienen necesidades y más ahora que la lluvia y el temblor o cualquier cosa, esta asociación los ayuda. Pues muy bien, muchas felicidades señora Blanca, realmente sabemos que va a seguir muy bien, toda su familia la va a apoyar, también ya nos comentó, nos comentaron que la van a apoyar para de aquí en adelante poder ya, pues ahora sí ya que no sea nada más de desestrés, sino comercializar todo esto y también seguir apoyando por supuesto a todas estas causas. Sí, claro, aquí cada año aquí los esperamos y el que quiera en casa también. Así es, pues con esto nos vamos, muchísimas gracias señora Blanca y sobre todo vámonos y vamos a dejar esta entrevista para quedarnos con aspectos positivos, que también necesitamos mucho estos aspectos positivos en nuestra vida para que podamos mejorar como sociedad, que es lo que se necesita. Gracias Jorge Luis, te lo agradezco mucho. No, al contrario, muchísimas gracias, regresamos al programa.